Matar a esos hijos de puta, esas son mis instrucciones. Me encantan los centros comerciales, como aquella vez en Atlanta, con unos tíos bailando, a ver si pillaban pasta. Iba con mi colega Leith, que va y dice... Elis, ¿te parece buen momento? Vale. No hay tiempo para eso, Elis. Vale, pero había una cabra. Matar a esos hijos de puta, ¿no? Hay unos cristianos, que no eres inteustチón, de 500 años. ¿Quién va? ¡Gol! ¿No hay nunca? ¡Dale, Paula! ¿Quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? Ay, Dios, quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando, no puede. ¿Hay alguien aquí? Yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. Muy bien, fuerte palma, por favor, para los chicos de Sky Hunters, quienes nos han traído performance de Left 4 Dead. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!